¿Qué tal? Muy buenas tardes. Este día martes las autoridades del Comité de Operaciones Nacional anunciaron la apertura general de las playas. Específicamente acá en la provincia de Santa Elena, 20 playas nuevamente recibirán a turistas, a excepción de Salinas, en donde prácticamente las autoridades han definido que por lo menos hasta la primera semana de septiembre no se permitirá a los visitantes acudir a los balnearios. El coordinador general del municipio de Salina, Eduardo Hesney, explica los motivos. Escuchemos. Al momento no se han implementado las colocaciones de cámaras con este sistema de perifoneo que nos van a ayudar también al control y regulación de la playa. La fecha tentativa sería la primera semana de septiembre. Recordemos que a inicios de agosto las autoridades del Comité de Operaciones de Emergencia Nacional ejecutó un plan piloto en seis playas del país con videovigilancia y un sistema de perifoneo. A criterio del COE, esto ha dado resultado y permitió que el mismo sistema se ejecute en las playas del país. Ante esto, representantes de gestión de riesgo de los municipios de Santa Elena y Libertad, durante esta mañana han realizado una serie de recorridos en los balnearios para prácticamente ya permitir el ingreso a turistas. Esta información se la estaremos ampliando en el noticiero de las 19 horas. Sigan ustedes. Muy buenas tardes. Gracias, César.